fíjense esta familia qué bonita siempre y tiene aquí un autógrafo del padre con cariño con mi más cariñosa felicitación y bendición fernando 13 de agosto del 2024 y valos aquí ahí están mira la familia aquí aquí está la mamá hola cris y tú cómo te llamas pablo y tú y tú y tú y tú maria lucia maria lucia y cómo te dicen en el cual en el colegio me dice malu y acá me dicen con maria lucia maria lucia y yo te digo lulu y tú quién eres majo y este grandote quién está aquí con andrés y dónde está el papá está hablando mucho gusto rafa cuente pues cómo fue el saludo con el padre espectacular muy especial esperadísimo emoción emocionadísimos como familia llegó el padre iba saliendo de una tertulia con sacerdotes y nos saludó a todos lulu se le abalanzó a que la alzara muy cariñoso del padre que puedes decir tú de la visita y el saludo que tuvieron con el padre padre pues una bendición la verdad que nos sentimos muy muy afortunados una oportunidad para encomendar pues a las otras familias a los amigos y bueno pues una suerte para colombia tener al padre con nosotros la verdad bajo y tú qué puedes decir pues la hermana mayor de esta familia cuando estábamos esperando que llegara la verdad fue un poco demorado organizarnos pero lo logramos y aparte de eso pues creo que el tiempo se me se pasó demasiado rápido cuando ya el padre estaba ahí pero fue una alegría para todos pues poder tenerlo tan cerca y decirle que siempre estábamos pendientes de él y que íbamos a rezar mucho por él siempre bueno entonces desde aquí desde la chimenea del gimnasio los cerros un saludo de los cerros un saludo despídense pues un saludo les quería decir que bien porque el padre nos dice siempre todo lo que él hace y lo quiero mucho gracias por tener toda la comida gracias por bendecinos gracias por estar siempre a mi lado hola 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 hola